Vamos a aprender a usar una caja secuencial, es más difícil, más fácil que la automática convencional y también si es más fácil o más difícil que la caja manual de los carros. La caja secuencial se hizo en respuesta a un problema que había, que era que la caja automática convencional era muchísimo más lenta en reacción de aceleración que un carro de caja mecánica. Se creó la caja secuencial, que es una caja secuencial, es como el intermedio entre una caja manual, la respuesta de la caja manual, o bueno, intentan imitar la respuesta de la caja manual y la comodidad de la caja automática. Entonces, como se pueden dar cuenta, un carro de caja secuencial no tiene el pedal del embrague, solamente tiene freno y acelerador y obviamente ustedes a medida que van acelerando, el carro pues va ganando velocidad y va haciendo los cambios solo. Entonces es muy sencillo, el secuencial es casi igual que el automático estándar, normal, convencional, el más básico. Lo único que va a cambiar, en vez de 1 y 2, vamos a tener más y menos. Pero, ¿qué es esto? O sea que, bueno, listo. Entonces, la P, lo mismo, P de parking, o cuando ustedes apaguen su auto y ya se vayan a bajar, lo tienen que dejar en P de parking. O también, pues bueno, cuando ustedes se suban, obviamente lo van a encontrar en P de parking. Luego esto, sigue la N, N de neutro. Pero, cuando hagan largas esperas con el carro prendido, lo dejan en N de neutro para que la caja no haga fuerzas ya sea hacia adelante o hacia atrás. ¿Listo? Modo D, pues es el modo que más se usa. Es para ir hacia adelante, en terrenos planos o en subidas sin que su carro no tenga tanta carga. Subidas, bajadas, sin que su carro tenga tanta carga. De maletas, personas, en planos y en ciudad, todo lo que quieran usar la D. ¿Qué es D? Pues solamente del cambio de primera hasta quinta, pero el carro hace solo los cambios. No hay tembrague, usted no tiene que estar haciendo cambios. Él solito, con su computadora, va sabiendo cuándo hacer los cambios. Aquí lo vamos a poner en D para empezar a andar hacia adelante. Miren acá. Miren acá, 2D. Y si yo me detengo, él se devuelve a primera, solito. Entonces, miren, primera, 2, 3, y ahí sucesivamente va aumentando la velocidad, va aumentando los cambios. A medida que vamos subiendo la velocidad, eso lo va haciendo solito en el cambio de D. Si frenamos, él baja a segunda, solito. Y si nos detenemos, baja a primera. Eso lo hace el carro solo. Bueno, también tenemos R, R de reversa, aquí en español, para ir hacia atrás, ¿no? Tenemos la M, modo M, o al lado de la D, hay un más y un menos también. Aumentan o reducen cambios. Ustedes, menos, pues le van reduciendo cambios y en la pantalla les va diciendo en qué cambio va yendo. ¿Listo? ¿Sí? Entre más le vayan sumando, pues empieza el carro 2, más, si le devuelven y le ponen más, pues pasa 3. Si devuelven y le ponen más, le ponen 4. ¿Sí? Y al devolver, pues entonces sería, si ustedes van, digamos, en tercera, en 3. Entonces le ponen menos, una vez menos, entonces devuelve a 2. Y si le vuelven a hundir otra vez menos, pues devuelve a 1. ¿Listo? Lo que aquí cambia es poniéndolo en el modo M, que ya sea, ya les expliqué cómo es. Y pues nada, ustedes le dan los cambios solitos. Entonces aquí la cosa, ¿esto para qué sirve más que todo? Para carretera, subidas empinadas con hartas curvas, bajadas muy pronunciadas con hartas curvas. A las 2.500 uno puede hacer el cambio del 2.5 ahí, más 2M. El 2, pues es lo mismo que el 2 de la caja convencional. Otra cosa es que ustedes paran, si ustedes paran, el carrito solo, miren, se devolvió a 1M. ¿Sí ven esa belleza? Pues, comodidad, ¿no? Ahora, ustedes lo pueden devolver a primera. Sí, si ustedes tienen idea de manejar un carro manual, ustedes pueden ir jugando con esto y es muy divertido, de hecho. Yo le puedo meter los cambios en modo manual mientras sigo acelerando. Sí, no tiene nada que ver que ustedes estén acelerando o frenando. El carro bloquea el acelerador si ustedes siguen acelerando. O sea, ustedes no tienen necesidad de quitar el pie, miren. Listo, segunda, le pongo más, pues. Y él se pone en 2, 2M. Y no quita el pie del acelerador, miren, nuevamente. Tres, y no quito el pie del acelerador. Ahora, venga, y frenando puedo hacerlo, claro, miren. ¿Sí ven? Ahí le bajé a primera, mientras siga frenando. Venga, yo en el modo manual me quedo, ¿puedo caer en segunda todo el rato? Sí se puede caer en segunda todo el rato. Y algunos carros que tiene el modo S, que este carro no tiene modo S, modo Sport, que es que, digamos, en vez del carro pensar en ahorrar combustible, la computadora cambia y piensa en performance, en que el carro acelere lo más rápido posible. ¿Listo? Esas son las cajas secuenciales. Obviamente es mucho más eficiente que una caja manual. Cabe anotar que ustedes pueden seguir subiendo de velocidades a cuarta, a quinta, ¿sí? A punta de hundirle más, más, más. O bajarle los cambios como ustedes prefieran, ¿sí? O sea, pueden llegar hasta quinta. Cosa que, digamos, la anterior versión de caja, que era la convencional, lo que tenía era que uno, L, L o uno, póngale dos, y después ya le tocaba pasar a D, era muy linda esa caja, era muy lenta para reaccionar. Para los que quieran tomar clases prácticas, refuerzos prácticos de conducción conmigo, lo pueden hacer buscándome en Instagram como VicenticoRayaAlPisoB13, aquí lo voy a dejar para que vayan. Me busquen y me hablan para unas clases prácticas. Ustedes quieren tomar clases prácticas. Es probable que yo no les responda. O, si usted vive en otra ciudad, o sea Bogotá, otro país, puede tomar mi curso virtual en Patreon. ¿Qué es Patreon? Una plataforma donde, una plataforma de videos, donde subí mis 40 mejores tutoriales en el orden del que ustedes deberían aprender. Entonces está súper bueno para que vayan y se inscriban. ¿Cómo se inscriben? Aquí abajo les dejo el link, ya sea en Facebook o en YouTube, como comentario destacado, para que ingresen al link y ahí ya le va dando los pasos para que se registren. Igual es muy fácil. Solamente unir el botón de registrarse y ya. Es muy económico también. Bueno, espero este video les haya servido, los haya instruido a la gente que pues sabe que hay varias clases de caja automática. Esta es la clase secuencial. ¿Listo? ¡Nos vemos en un próximo video! ¡Chao!